Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero previamente le vamos a dar la palabra al asambleísta Moreira que solicitaba desde antes. Proceda, por favor. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros asambleístas. Es lamentable, señor presidente, se lo digo con consideración por ser usted un asambleísta también, que se deja arrastrar por intereses partidistas del Partido Social Cristiano y la bancada de UNES. Y lo digo con consideración de verdad del caso porque a veces estando en esa posición de poder, quizás uno pretende justamente tratar de manejar siempre una mayoría. Y yo lo digo también con consideración, es lamentable. Yo le he tenido mucho respeto al jefe de bancada del Partido Social Cristiano. Pero verle acercarse al asambleísta Luis Almeida para que se retire del Parlamento, para que justamente no exista otro asambleísta interpelante que emocionar, la verdad que son situaciones que uno no puede prestarse. Ya existe una reconsideración según lo que establece el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La asambleísta Viana Veloz tampoco se encuentra y no sé si es que mi vista me ha fallado, pero yo la he visto presente durante todo el día de hoy en las sesiones que se han realizado justamente en este Parlamento. Y creo que esas situaciones no deben ser dirigidas y no deben darse en el primer poder del Estado. Señor Presidente, usted en una ocasión me pidió sustentar una rectificación rectificación de la votación, me parece que fue en otra ocasión cuando incluso eso no lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y lo dejé pasar por alto. Pero esta vez que intentemos manipular el orden en que deben darse las sesiones no es correcto. Y lo digo, el asambleísta Luis Almeida estuvo recorriendo este Parlamento, incluso se registró para votar, estuvo aquí. ¿Y por qué no se encuentra hoy en el Parlamento, en este momento? Hay que votar, señor Presidente. Yo ni cómo darles largas a estas situaciones. Han sido el mismo asambleísta Gruber quien ha pedido el uso de la palabra para pedir justamente la reconsideración de la votación y se debe reconsiderar por la moción inicial. Señor Presidente, creo que esta Asamblea Nacional debe dejarse ya de pugnas de intereses personales, partidistas y debe comenzar a trazar una agenda para el país. Y es momento de que hoy definamos esa ruta. Muchas gracias.